Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a estar probando unos delineadores que ya estuve mostrando en mi video haul de los productos que compré en la Ciudad de México. Y son bastantes, son más de 20 delineadores, así que aquí tenemos de todos los colores y sabores, pero solo dos marcas. Una es la marca Magic Mabel y la otra es la marca Linda Fashion. Son dos marcas que tal vez no son muy conocidas, pero pues vamos a poner a prueba sus delineadores y si son buenos pues se los voy a recomendar porque de verdad tienen muchos tonos, o sea, muchos. He visto mucho en Instagram que se hacen muchos, muchos maquillajes, o sea, parece que está en tendencia con delineadores de colores y así. Bueno, no sé si está en tendencia o estuvo, pero todo vuelve, todo es un ciclo, así que va a estar en tendencia el próximo año, en algún mes. Entonces siempre es bueno tener delineadores de colores en tu cajoncito. Hoy vamos a estar probando cuatro en los ojos, me voy a poner dos delineadores aquí y dos acá y voy a hacer todos los swatches en mi brazo. Para que realmente este video se enfoque nada más en cómo se ven los tonos y que yo dé una breve opinión de cómo se ven en el ojo porque pues es donde va a ir, pero aún así no cambia mucho el resultado del ojo al brazo porque no es como una sombra, que una sombra sí puede cambiar mucho de cómo se ve en el ojo a cómo se ve en un swatch, ¿no? Entonces, pues eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Y primero voy a iniciar poniéndome los delineadores en los ojos y, como les digo, van a ser cuatro delineadores los que me voy a poner, dos y dos, o sea, de distintos tonos todos. Pero aquí quiero que sea como en tonos un poco naranjas y de este lado un poco, no sé, como un verde y un azul, no sé, supongamos. De este lado probamos este naranja y este amarillo. Estos dos. Este verde y este como azul turquesa. Así, estos dos. Después vamos a empezar con este ojo. Miren, así es la brochita. Estas brochitas, o sea, no son mis favoritas, pero son las brochitas que normalmente traen este tipo de delineadores. A mí me gustaría, no sé, algo como más preciso, como si fuera un plumín, algo con una puntita más puntiaguda. No sé, yo siento que sería más fácil. ¡Uh! ¡Uh! Y al parecer es de secado rápido porque ya estoy viendo por aquí que ya se está empezando a secar. Y guau, sí queda bien bonito. Lo voy a hacer un poco más grueso. Fíjense que yo pensé que iban a ser como parchosos y muy translúcidos, pero no, realmente sí se aporta buen color desde la primera capa, pero yo creo que sí, una segunda capa ya queda súper bien. Pues la verdad está bastante bien. A mí me gustó. Vamos a dejar secar primero ese mientras vamos con el otro ojo. Ya ni les dije, pero bueno. Este naranja que me puse aquí es el número 102. No tiene nombre, solo tiene número. Y es el número 102. Ahora, el que me voy a poner de este lado, el primero, va a ser este turquesita y es el número 95. Yo creo que este tono no necesita una segunda capa. De verdad, pigmentó un montón a la primera. Me sorprendió. Gratamente me sorprendió. Vamos a dejar que se seque, además de que secan súper rápido. Mientras me hice este, ya se secó este, entonces vamos con el segundo que vamos a ir arribita del que ya hice y es este amarillo y es en el tono 86. Normalmente los amarillos son bien parchosos, así que vamos a ver cómo pinta este. Pues así quedó y guau, guau. Este tampoco necesita una segunda capa. Con la primera capa se ve bastante bien. O sea, yo creo que una segunda capa ya lo remarcaría mucho y también quedaría bien, pero para mí ya con esa capa es suficiente. Y ahora vámonos con el último delineado que nos vamos a poner. Es este verde de aquí en el tono 88. Esto, la verdad, tampoco este necesito otra capa. Con la primera capa quedó impecable. Voy a esperar a que se sequen para poner unas pestañas y después ya irnos con los swatches y con mi opinión que es muy obvia, muy resumida y muy facilita. Así quedaría con pestañas. La verdad me gustó bastante el resultado y les va a ir bien. Les va a ir bien a estos chiquillos. Y ahora sigamos con todos los swatches y los voy a estar mostrando por gamas de colores. O sea, los rosas, los morados, los azules, los verdes y así. Y vamos a empezar con los rosas. Pero antes de empezar con los rosas, vamos a empezar con el blanco, que es el tono 04. Este es un blanco mate. Igual no tiene brillo ni nada. La mayoría no tienen nada de brillo. Para ser blanco tiene bastante pigmentación, ya que normalmente los blancos sí necesitas varias pasadas. Pero este, la verdad, a la primera pigmentó muy bien. Ahora vamos con los rositas. Y este es el 105 y es un rosa como bebé, un rosa pastel. Y es que me sorprende que tengan muy buena pigmentación a la primera. El otro rosita también es un rosita clarito, también como pastel. Y es el número 91. El siguiente es un rosa neón. Esto realmente es muy neón. Es el número 76. Está genial, de verdad. Este se ve. Yo creo que la cámara no va a captarlo neón. Pero de verdad es súper neón. Está muy, muy padre. El siguiente es otro rosa. Este es un rosa ya un poco más normal. Es el número 85. Me sorprende de verdad que sean de muy, muy buena calidad. El hecho de que no tenga que dar tantas pasadas, que la primera se vean súper bien. El siguiente es este, que es como un fuchsia. Y es el número 83. Y es este de acá. Ahora vamos con los moraditos. Y primero empecemos con este, que es el número 92. Que es como un lila. Este también lo voy a estar súper utilizando. Porque ya ven que el lila de repente, desde un par de años para acá, se puso súper popular. Lo puse aquí porque voy a ir separándolos por gamitas. El siguiente es un morado muy normal. Es en el número 72. El siguiente es este, que puede ser como un magenta. Yo lo catalogo como en la gama de los moraditos. Es un magenta. Es en el número 82. El siguiente es este moradito, que este sí tiene un pelín como de shimmer. Sí es como satinado o algo así. Es el número 12. Fíjense que este ya se ve un poco más translúcido. Yo creo que este sí necesita más de una pasada. Pero se ve bonito. Ahora vamos con los azules. Y voy a comenzar con este, que es el 93. Y es un azul BB, un azul cielo. El siguiente es el 84. Y es otro azul clarito. Sigue siendo como de la gama de los pastelitos. El otro es el 95. Y este es el que me puse aquí en el ojo. Ahí se alcanzó a ver. Este ya es un turquesa. Y el siguiente es este, que es un azul... Y lo veo como un azul marino. Sí, ¿no? Y es el número 77. Y el siguiente ya siento que es un azul como rey. Y es el número 02. Ahora vamos con los amarillos, que de hecho solo son dos. Y uno es shimmer y es este. Es el número 29. Es de la misma marca. Pero la verdad se ve súper interesante. Y creo que es el único con brillo, brillo, brillo que compré de esta marca. Ahora el siguiente ya es el amarillo. Y es el tono 86. Yo recuerdo que ahí en la tienda había también bastantes amarillos. Había mostaza, había uno más clarito y así. Pero ya llevaba mucho, entonces no los compré. Pero me arrepiento de no haber comprado el mostaza. Porque el mostaza me gusta mucho. Es un color que me gusta bastante. Pero bueno, solo compré dos amarillos. Y ya vimos cómo funciona realmente. Es el que me puse ahorita. Realmente funciona súper bien. Ahora vamos con los verdes. Y voy a iniciar con este, que es el número 90. Y vean, es como un verde pistachito. Es un verde muy clarito. Que me llamó mucho la atención cuando lo vi. El siguiente es el número 88. Y este es un verde. Que es el que me puse aquí arribita. Y este es un verde tipo como neón. No es tan neón como el rosa, el primero que les mostré neón. No, este sí, o sea, sí es neón, pero no tanto. No sé cómo explicarlo. Y es el número 78. El siguiente es este, que este también es un poco satinado. Y es el 99. Y el último de los verdes es este, que es el número 40. Y este es un verde, yo ya siento que es un verde como bosque. O como un verde militar, más bien. Sí, eso quedaría mejor. Ahora vamos con los naranjitas y rojos. Y voy a empezar con este, que es uno que sí probamos. Es el número 102. Después vamos con el número 79. Y este es un naranja neón. Este sí es súper neón. Después vamos con este rojo, que lo veo como un rojo fresa, un rojo cerecita, algo así. Y es el 87. Y ya por último, de toda esta marca, es este, es el 101. Y este es un rojo como pálido. La verdad me gusta bastante este rojo, se ve muy bonito. Igual que el otro rojo, se ve como, sí, como lo dije, como un rojo cereza, como muy pasión. Pero este es como más veraniego. Y esos son todos, todos, todos los de esta marca, que se llama Magic Mabel. Que la verdad me dejó gratamente sorprendida por su calidad, por lo económicos que son. Porque de verdad, creo que cada uno salían 15 pesos, algo así. Por la cantidad de colores que tienen, porque estos que compré no son los únicos. Tenían muchísimos más, tenían cafés, tenían más verdes, más amarillos, de todo había. Entonces, mi opinión sobre esta marca, con los delineadores, es que es muy buena. Sí les recomiendo, si quieren tener una alternativa bastante económica, esta es la opción. Ya saben, en el centro donde venden todo el maquillaje, ahí lo van a encontrar, esta marca. Porque he visto que en Instagram luego promocionan marcas de delineadores de colores que cuestan, oh my god, que cuestan un dineral. A mí a veces me duele el codo gastar tanto por un delineador, entonces yo prefiero algo más económico y que sea bueno. Y estos de verdad son muy buenos porque secan mate, secan rápido y son muy bien pigmentados. Ahorita, el tiempo que ha pasado swatchando todos estos, yo los sigo viendo súper bien en el ojo. No pasa nada, no siento que se agrieten, pero para lo que te están dando y el precio y todo, está perfecto. Los recomiendo al 100%. Y ahora vamos rapidísimo con los swatches, de los que no he probado y los que no voy a dar mi opinión porque no los he probado. Pero los voy a estar usando en el próximo tutorial y son estos. Pero les voy a hacer el swatch aquí rapidísimo para que los vean. Esto es de la marca Linda Fashion, es una marca que igual conocen en su casa, ¿no? Todos son con shimmer, o sea, no son mate ni nada, todos tienen purpurina. Ok, los primeros dos son estos, que este es como un naranja neoncito y este es como un rojo y con un color atravesado. Es como iridescente con otro color, como con un amarillo o algo así. Apenas si se ven, pero son estos dos. Este es el neoncito y este es el rojo. El neoncito es el número 11 y el rojo este es el número 10. Vamos con los azulitos que tengo y este es el número 17. O sea, realmente pigmenta como se ve aquí en la botellita porque solo te está dando los brillitos, no te da algún color ni nada. Solo te está dando los brillos y los brillos son azules. El siguiente es el 04 y es un turquesa. Este ya me gustó más, que ya se nota un poco más, es este de aquí. Y el último es este que es el número 13 y este es como un azul y moradito, es como entre los dos. Y pues ese ha sido el video de hoy, hasta aquí llegamos. Espero que les haya gustado, que les vaya a servir, que las haya entretenido. Y si fue así, regálenme un pulgar arriba. En la caja de información les dejo mis redes sociales, que casi no las uso. Pero por si quieren ir a seguirme, pues se las dejo. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí conmigo en mi canal. Y nos vemos en la próxima. Que se esperan muchos videos con paletas y probando algunas cosas, maquillajes, ideas, etc. Así que nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!